En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Un total de 60.8 millones de pesos entregó el titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, Juan José Guerra Abud, a comunidades ejidatarios, presidentes municipales y comuneros de Michoacán para la gestión integral de residuos sólidos, la conservación de la biodiversidad en materia ambiental y el programa de empleo temporal. Muchas gracias. En representación del ciudadano Francisco Marcos Agallegos, presidente municipal de Vista Hermosa, se hará entrega al ciudadano secretario de este ayuntamiento. Serán 18 municipios beneficiados con 50 millones de pesos como Bonavista, Charo, Guandacareo, Lázaro Cárdenas, Marabatío, Quiroga, Citácuaro, Mújica, Parácuaro y Angangueo. La entrega de apoyos para la gestión integral de recursos sólidos para su aplicación en infraestructura y mantenimiento y equipamiento que servirán como un mecanismo de mitigamiento del cambio climático, mitigándolo en 18 municipios. Asimismo, se entregaron apoyos para la conservación de la biodiversidad para comunidades y ejidos con más de 8 millones de pesos. Se ejecutarán 62 proyectos beneficiando a más de 12.000 bichocanos de ejidos y comunidades indígenas de 21 municipios de la entidad. El gerente estatal de la Comisión Nacional Forestal, Jaime Rodríguez López, agregó que la instancia pretende fortalecer el desarrollo forestal de la entidad. Hemos otorgado apoyos para la elaboración de los programas de manejo para incorporar 33.019 hectáreas al aprovechamiento sustentable del recurso forestal, maderable y no manejable. Además, el programa de empleo temporal otorgó 20 millones de pesos con el compromiso que el siguiente ejercicio fiscal serán recursos permanentes en beneficio de comunidades y ejidos michoacanos que trabajan en la preservación de la biodiversidad. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV.